En el principio de los tiempos, solo había... ¡Caos! Gracias a un creador benevolente, nos coronamos como vencedores entre las bestias, y prevalecimos. Nos llamamos a nosotros mismos dioses, y nos matamos entre nosotros por el dominio de un mundo que no nos pertenecía. Hemos convertido el evento en un infierno. Hemos hecho sonar las trompetas de la perdición, y al final la bestia será liberada. El más hermoso de los hijos de Dios, se alimentará de nuestra carne, y nada podrá evitar el apropanisis. Es decir, vengan. ¡No! 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 Al final sufriremos, al final caeremos, al final de todo, solo existirá caos. Gracias por ver el video.